¡Vamos, vamos! Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quebrará la voz, en todos hay un poco de dos Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor Es gana de tu alma esa flor, y olvidarás un ser suitor Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor Si en verdad con la visión de cada película, otros modos de mirar Muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay ganada ni cañón Que aunque yo no requería Puedo seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quebrará la voz, en todos hay un poco de dos Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor ¡Arriba! 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 ¡Arriba!